¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñanos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy en nuestro estudio en el capítulo ocho de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior decíamos que Dios había prometido bendiciones temporales a la nación de Israel si le servía, pero que Dios no daba esta promesa hoy en día a los cristianos. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas terrenales. Amigo oyente, eso no es cierto. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra prometida, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Ahora sabemos que hay cristianos que, como comerciantes, tienen mucho éxito. Testifican de que se han asociado con Dios y que Dios les ha bendecido abundantemente. Él hace eso, y debemos darle gracias por esto. Pero eso no es lo que Él ha prometido hacer. La promesa al cristiano es, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo», como lo dice el apóstol Pablo, allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. «Nos ha prometido bendiciones espirituales». No hay ningún versículo que prometa bendiciones temporales al Hijo de Dios en el día de hoy. Permítanos añadir, amigo oyente, que Dios no promete bendiciones temporales, aunque sí las añade. Dios siempre manda bendición, pero no promete que dará a todo cristiano las bendiciones materiales. Hay maravillosos cristianos a los cuales el Señor ha bendecido mucho en lo relativo a finanzas. Algunos de ellos nos han sido de mucha bendición en nuestro ministerio por radio. Pero también queremos decir que algunos de los hijos de Dios más selectos hoy en día han sido bendecidos con bendiciones espirituales, pero no con las cosas de este mundo. Creemos que estos parecen ser los más felices, y parece que hacen más para Dios que cualquier otro. Han sido una bendición para la causa de Cristo en el mundo. Deseamos enfatizar que una de las distinciones mayores entre la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento es que Dios prometió bendiciones temporales a Israel y nos promete a nosotros toda bendición espiritual. El tener en cuenta esta distinción evitará muchísimo dolor de corazón entre el pueblo de Dios. Hará que muchos hijos de Dios se regocijen de veras. Veamos ahora una amonestación a Israel. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y Moisés continúa dando su amonestación a Israel y les suplica nuevamente que se acuerden de su pasado. Pasemos ahora al versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. A la postre, en el futuro milenio, Dios promete hacer de esta nación una nación principal con bendiciones terrenales. Dios no ha prometido eso a la iglesia, amigo oyente. No se apropie usted entonces de esa promesa para sí mismo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis», dice nuestro Señor. Él dijo estas palabras en el Evangelio según San Juan capítulo catorce, versículos dos y tres. Esta es la esperanza del Hijo de Dios hoy en día. Cristo viene para llevarnos de este mundo. La esperanza de Israel está en este mundo. Esa es la distinción. Si usted trata de mezclar esas promesas, resultará en una confusión completa. Demasiados teólogos tratan de usar una mezcladora. Meten toda la Biblia en una mezcladora y, amigo oyente, salen muy confundidos. Continuemos ahora leyendo los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo ocho de Deuteronomio. Y digas en tu corazón, «Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día». Cuando la nación de Israel esté en la tierra prometida, y el Señor la prospere, entonces usted podrá saber que están obedeciendo a Dios. Pero mientras no prosperen en esa tierra, es un indicio de que no obedecen a Dios. Mírelos usted hoy en día, y haga su propia conclusión. Leamos los versículos diecinueve y veinte de este capítulo ocho de Deuteronomio ahora. «Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios». Esta es la amonestación de Dios para los israelitas. Les dijo que les estaba poniendo en la tierra prometida. Promete bendecirles si les son obedientes, pero si no les son obedientes, les tratará así como trató a aquellas naciones que estaban en esa tierra. Y el hecho es que Dios los trató aún peor que lo que trató a las otras naciones que estaban en esa tierra. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Porque a ellos les había sido dada más luz, y la luz, amigo oyente, crea responsabilidad delante de Dios. Bien, con esto concluimos nuestro estudio del capítulo ocho de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo nueve. En este capítulo Dios revisa el pasado de la nación de Israel. Dios conocía a Israel y sabía que su pasado no era bueno. Dios no la salvó porque era buena, no la llamó porque fuera una nación superior, porque no lo era. Y, amigo oyente, Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos sobresalientes o superiores o buenos. El único tipo de hombre a quien Dios salva es a los malos. Un pastor cuenta que en cierta ocasión cuando se dirigía hacia la iglesia, caminaba a poca distancia de algunos muy buenos hermanos miembros de su iglesia. Atravesaban un parque frente a la biblioteca cuando un vago se acercó a los hermanos que iban adelante y les pidió una limosna, pero ellos no le dieron nada, lo cual estaba bien porque se les había advertido siempre en la iglesia que era mejor enviar a tales hombres a un lugar que hay dedicado especialmente para ayudar a hombres como éste. Pero él no quiso aceptar eso. Claro que quería dinero para comprar bebidas alcohólicas. Cuando el pastor pasó junto a él, el vago, sin saber de quién se trataba, por supuesto, le dijo, ¿sabe? El problema con esa gente que acaba de entrar en esa iglesia es que se creen mejores que los demás. El pastor le contestó entonces, ¿sabe? Es interesante lo que usted dice que ellos se creen mejores que los demás. Sucede que yo les conozco y me acuerdo del día cuando vinieron a Cristo. ¿Y sabe usted por qué vinieron? El hombre miró al pastor con una expresión de sorpresa, mientras el pastor continuó diciendo, vinieron porque no se creían mejores que los demás. Francamente, ellos creían que eran peores que los demás. En efecto, ellos creían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Por eso vinieron a Cristo. Le digo, concluye el pastor, que este pobre hombre se quedó con la boca más abierta de lo que la tenía cuando yo me acerqué a él. Porque la idea común es que la iglesia está integrada por aquellos que se creen mejores que los demás. Ahora, si eso es verdad, entonces ciertamente no es una iglesia, por lo menos en el sentido en que se describe en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, Dios nos salva porque somos malos, porque conoce nuestra condición perdida. Por eso nos salva. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo nueve de Deuteronomio. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Dios da un informe en cuanto a la tierra, el cual es peor que el informe que dieron los espías al volver ellos de la tierra. Dios conocía la tierra y sabía quiénes estaban en ella. Sin embargo, Dios les había mandado a que entraran. Pero habían rehusado entrar porque no creyeron a Dios. Dios sabía que los residentes allí eran gigantes. Él sabía todas las dificultades. Pero Él había prometido entrar en la tierra con ellos. Fue Martín Lutero quien dijo, «Uno con Dios constituye una mayoría». Y, amigo oyente, si usted está con Dios, usted está con la mayoría. En realidad, los cristianos pertenecen al grupo minoritario aquí en este mundo. Pero hay algo que el mundo no sabe. Con Dios somos mayoría. Uno con Dios constituye una mayoría. Bien, continuemos leyendo el versículo tres de este capítulo nueve de Deuteronomio. «Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho». Es Dios quien los expulsará de la tierra. Dios es el dueño de esa tierra. Él es el Creador. Tiene derecho a hacer esto. Dios es el soberano Creador. Nosotros somos simplemente las criaturas. Continuemos ahora con el versículo cuatro. «No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti». Dios está echando fuera las otras naciones porque son naciones perversas. Pero no es que Dios esté poniendo una nación justa en la tierra, y Dios clarifica esto. Leamos el versículo cinco y también el versículo seis. «No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú». ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios no le salva a usted ni le salva a mí porque somos buenos? Somos pecadores. Él nos salva por amor a Cristo y no por amor a nosotros. Cristo murió para salvarnos y Dios estuvo de acuerdo para salvarnos en Cristo. Es por eso que somos salvos. Amigo oyente, si usted cree que de alguna manera u otra Dios hallará algo en usted que merezca la salvación, olvídese, porque se llevará un chasco. Dios le conoce a usted, y Él dice que no puede hallar absolutamente nada que sea justo en usted. Es por amor a Cristo que Dios nos salva, y Dios haya todo lo que necesitamos en Él. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! En este pasaje de Deuteronomio se halla la semilla del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es una sección notable de la Escritura. Dios no descendió para librar a los israelitas porque fueran personas muy maravillosas. Él sabía todo el tiempo que eran obstinados. Oyó su gemida en Egipto, y, amigo oyente, si usted es pecador y usted sabe lo que es, entonces necesita reclamarle la salvación. Si usted vuelve a Cristo por la fe, Él le salvará. Veamos ahora el fracaso de Israel. Leamos el versículo siete de este capítulo nueve de Deuteronomio. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Moisés les hace recordar su historia del pasado, y se refiere específicamente al tiempo cuando hicieron el becerro de oro. En Éxodo, capítulo treinta y dos, versículo cuatro, leemos las siguientes palabras. Y Él los tomó de las manos de ellos, refiriéndose a los zarcillos de oro. Las mujeres y los hombres también se quitaron sus zarcillos de oro y se los dieron a Aarón. Estos zarcillos de oro eran señal de la idolatría. Los llevaban en una sola oreja. Esta gente había ido a la idolatría, y Aarón tomó los zarcillos de oro, dice aquí, y le dio forma con Buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios hace que los israelitas se acuerten de esto. Dios les hizo recordar eso una vez más allá en el Salmo ciento seis, versículo diecinueve, cuando dijo, Hicieron becerro de Noreb, se postraron ante una imagen de fundición. Dios les exigió que se acordaran, pero se los olvidó. Leamos ahora el versículo ocho de este capítulo nueve de Deuteronomio. En Noreb provocasteis a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Y Moisés sigue con su narración. Pasemos ahora al versículo doce. Y me dijo Jehová, Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Al mismo tiempo que estaban haciendo el becerro de oro, Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos. Y dos de estos mandamientos prohibían precisamente aquella misma cosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna. Fíjese usted que Dios dice a Moisés, Es pueblo tuyo, tú lo sacaste de Egipto. Para Moisés le contestará en un momento. Leamos el versículo trece. Y me habló Jehová diciendo, He observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servicio. El Señor repite estas palabras muchas veces. Sabía todo el tiempo que Israel era un pueblo duro de servicio. Y nos conoce a nosotros también, amigo oyente, a usted y a mí. Continuemos ahora con el versículo catorce. Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Esto debe haber sido una tentación para Moisés, pero la resistió. Su súplica por Israel se relata en el capítulo treinta y tres de Éxodo, en los versículos doce al diecisiete. Ahora Moisés no subirá a la tierra sin la presencia del Señor. Dijo, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés se identificó con el pueblo. Continuemos leyendo el versículo dieciséis. Y miré, he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. En aquel mismo momento, cuando Dios les estaba dando los diez mandamientos, ellos se apartaban de él, y al mismo tiempo decían que le iban a obedecer. Suponemos que a la gente le sea posible fingir más en cuanto a la religión que en cuanto a cualquier otra cosa. Parece ser algo característico de la naturaleza humana. Creemos que a veces los hombres son verdaderamente sinceros, y sin embargo, son tan falsos que es el colmo. Todos necesitamos orar la oración del salmista allá en el Salmo ciento treinta y nueve, versículos veintitrés y veinticuatro. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El apóstol Pablo, por su parte, tiene esta palabra de amonestación para los creyentes. La encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo trece, versículo cinco, cuando él dice, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínese para ver si está o no en la fe, amigo oyente. Creemos y predicamos la seguridad del creyente. Creemos que el creyente está seguro, pero también creemos y predicamos la inseguridad del fingidor o hipócrita. Y hay muchos fingidores. Cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestros corazones. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo nueve de Deuteronomio. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Ahora note usted que Moisés conocía a Dios. El salmista dice allá en el Salmo ciento tres, versículo siete, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras». Los hijos de Israel vieron el monte que humeaba, vieron el juicio de Dios, vieron su gloria, pero no le conocieron. Moisés, en cambio, sí le conoció. Moisés conoció sus caminos. Moisés comprendió dos cosas en cuanto a Dios que no son reveladas aquí, no son paradójicas, ni son contradictorias. Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Y permítanos decirle, amigo oyente, que hoy no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado, ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que en nuestro día el cristiano ordinario no se da cuenta de cuánto aborrece Dios el pecado en su vida. Y, amigo oyente, Dios tratará ese pecado en su vida y también en la mía. Hay algunos miembros de la iglesia que tratan de embaucar a Dios. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Moisés conoció también la misericordia de Dios. Moisés viene ante Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado. Pero, amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso. Extiende misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted. De eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia. Y de la misma manera el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con este estudio del capítulo nueve de Deuteronomio. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga abundantemente. Este programa es producido por Radio Transmundial.